¿Con quién vacilaste? Con el huevo Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y me encuentro aquí en el Halloween Fest de la AzoFest Las mejores fiestas organizadas por la facultad acá de AzoGues Gracias mis ñaños por haberme invitado, que vamos a ver de qué vinieron disfrazadas la gente ¿Qué tal es la gente acá en AzoGues? ¿Son prendidas, no? Se han venido gente del Callar, de la Suay, vamos a ver cómo está esta locura, así que ¡Pilas! ¿Qué te gustó la fila esta noche? Me encanta, me encanta Bueno, aquí me encuentro con una amiga que está festejada ¿Qué pasó amiga? ¿Cómo estás guapa? No puedo ¿Qué tal le estás pasando aquí en el Halloween Fest? Sí Oye, Wanda, ¿de qué estás disfrazada vos? Sí Me andabas diciendo que tus amigos tenían algo, ¿qué es lo que tenías? Sí ¡Ándate a la verga! ¿Tú me dijiste algo tras cámara? Sí ¿Soltera, casada, divorciada o cómo es la huevada? Sí ¿Sí qué pues? Sí ¿Soltera? Sí ¡Ay, qué rico, me encanta! ¿Qué le pasa a tu amiga así? Yo no, yo no Ella sí, ella sí y él no Tú estás vestida de sí y él está vestido de todo Sí Está bien niña, sí Mande un mensaje a la humanidad Sí Yo creo que estás de princesa o algo No sé de qué Sí Chúpala Sí De alguna hueva está, pero no importa ¿Qué tal niñaña? ¿Todo bien? ¿Estás asustada? ¡Bien! No, 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 no ¿Por qué está asustada? Porque ya me grabaron ¿Pero de qué estás vestida? ¿De sí o de qué? De posada ¡Bien! ¡Oye, me encanta! El mejor disfraz Pero tú estás vestida de puta incógnita Porque te cubres la cara ¿Ya has logrado putear por acá? ¿Con tantos? ¿En serio? ¿Y tú? Yo No, yo todavía no Yo estoy buscando a alguien para putear Pues ¿No quieres putear conmigo? Claro ¿Ya podemos putear? Ya pues Ya pues, de una Un mensajito a la humanidad A la puta incógnita ¡Sean putas siempre! Bueno, aquí me encuentro con la mujer de mis sueños ¡Ay, pecaigo, pecaigo! ¡Mira mis sueños, papi! Arañame los huevos A ver una vueltita a la Freya Kruger ¿Qué pasó? ¿Los ojos frescos? Ya ¿Todo bien, mi ñaña? Yo quiero salir y decirle labrando ¡Mucho, tu madre! ¡La amo! ¿La amas? Yo la amo Ya pues No, no, no beso Yo soy lesbiana Las dos somos lesbianas Somos tijereteras Yo también soy tijeretera Si me muestras la chepa Él, somos tijereteras Yo te muestro la chepa Pero la chepa la tengo acá Espérate ¡Ay! ¿De qué estás vestida tú? Yo estoy vestida de fuego Siempre estoy caliente, mamá ¿Vienes a calentar la huevada, no? Siempre caliento la chepa ¡Oh! ¿Cuántas chepas calentaste hoy? No sé, solita se calienta ¿Y qué tal es la Halloween Fest? Increíble, brother Increíble ¡Puta madre! ¡Qué belleza, viñaja! Soy tu fan número uno ¡Puta madre! ¡Qué bacal! ¡Puta, yo te sigo! La tuya por si acaso ¡Que viva la costa, hijueputa! ¡Que viva la costa! ¡Salinas, Guayaquil! ¡Esa es, Salinas! Tuvimos unos cortes comerciales Bueno, a ver, ahora sí una vueltita Una vueltita para que vean ¡Oye, esa Freda Kruga! ¿Qué tal está pasando en la Halloween Fest? Esta garota, único evento Para la gente que no es de estas partes del mundo ¿Qué es garota? La joda, los vaciles, los culos ¿Y cuántos culos te has vacilado hoy? A ninguno ¿A ninguno? ¿En serio? O sea, no viniste a vacilar a ningún culo No, yo soy fiel ¿Eres fiel a qué? ¿Al huevo? ¿A qué se celebra el 31 de octubre? Día del escudo, Halloween en Estados Unidos Dime tres cositas que tenga el escudo, a ver El condo, la cosillera de los Andes Bueno, ya, ok, dale Los ríos A ver, ¿qué río está ahí? Ya, no importa, no importa Igual te amo, Freddy Kruger Igual ¿Soltera, casada, divorciada? Divorciada ¿En serio? ¿Qué te hizo el desgraciado? Me engañó Pero aplícale la de Lorena a Bobby Aprovechado que tiene las garras ¡Pah! Rebánale el chorizo Y ahí te frías unas papas y ya tienes las chipapas Un mensajito a la humanidad Disfruten de las fiestas de Halloween Sean felices y no pongan los cachos Por aquí estamos festejando el Halloween En el Azofe ¡Eh! 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 ¡Qué linda la pirata, carajo! ¿Te gusta agarrar la espada? ¡Uy, ya, qué belleza! ¿Y qué pirata eres? ¿Cómo te llamas? ¡Érica! ¡Érica! ¡Érica la pirata! ¡Érica! ¡Qué belleza! A ver una vueltita, Érica ¡Qué belleza! ¿De qué parte del austro eres? ¡Las Hoges! ¡El Azoges! ¡Qué rico el Azoges! Y acá mi ñaña, ¿de qué bendito vestida, mi amor? ¡De Biblian! ¿De Biblian? ¿Y de eso veniste vestida? ¡Ya! ¿De cuál? ¿De cuál? ¡Eres de Biblian! ¡Ya! ¿De qué veniste vestida? De la hija de los locos, Adam ¡Ah! ¡Berlina! ¡Qué linda! A ver una vueltita, Merlina ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es lo que se celebra el 31 de octubre? ¡El Día del Escudo! ¡Eh! Dime tres cosas que vienen en el escudo A ver El cóndor, el río y las montañas ¿Qué río es? El Amazonas ¡Está bien mi amor! ¡El Globius! ¡Vamos acá! ¡A ver la foto! A ver, vamos ¡Ahí está! ¡Ve! ¿Cuál eres tú? ¿El extraño mundo de Jack? ¿De dónde chucha? Yo soy de España, pero vivo en Ecuador ¿Tienes de España? ¡Buen Ecuador! ¿A carajo qué es? ¿Una española? A ver una vueltita española A ver ¡Miren las mujeres españolas ricas! ¿Cómo te llamas española? ¡Graya! ¿Aquí está la fiesta de la Sofé? ¡Buenísima! ¡Garrecho, niñayo! ¡Belleza! ¿Y tú qué? Venite, aguanta ¡Nadie es soltero! ¡Eso! Bueno, aquí estamos con un grupo chévere Tú veniste vestido de guay ¡Sí, eh! ¿De qué veniste vestido? ¡De ladrón! ¿De ladrón? ¡Venés! ¡Ah, chucha! ¡De robar los culos! ¡Ah, venés a robar culos! ¡Ay, garrecho! ¿Cuántos culos te has robado hoy? ¡Oh, oh, oh! ¿Dos nueve están los culos? Pero me voy largo, me voy largo ¡Uy, aquí estamos con una chica hermosa, carajo! ¿De dónde eres, mi amor? ¡A Sogue! Soltera, casada, divorciada ¿Cómo es la huevada? ¡Soltera! ¡Bien, por viento, soltera! ¡Uy, qué linda! ¡Aven una vueltita para que vean la sogueña! ¡Ay! ¡Qué suerte tienen los feos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! 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 ¡La caracola, ahí la caracola! ¡Régalame un besito, mi amor! ¡Qué grande nota! ¡Nota! ¡Ven y choca! ¡Ay, qué rico que es a Sogue! ¡Aca estamos con la conejita! ¿De dónde eres, mi ñaya? ¡De a Sogue! ¡De a Sogue también! ¡Obvio! ¡Qué rechu de puta! ¿Qué tal le estás pasando aquí en el Halloween Fair? ¡Buenísimo! ¡Súper bien! Oye, veo que aquí la gente se prende, pero como ves ¡Buenísimo! ¿Aquí eres conejita Playboy? ¡Obvio! ¡De todo! ¿Con todo? ¡Sí! ¿Con todos los juguetes? ¡Abre una vueltita, conejita Playboy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tus ojos me muero! ¡Tengo miedo! ¿Ya vacilaste esta noche? ¡No! ¿Y a qué hora vas a vacilar? ¡Mañana! ¡Vamos para acá, a ver! ¡Eh! ¡Vaya ahí, está la máscara! ¿Y tú quién eres? ¡La novia! ¿La novia en la máscara? ¡Claro! ¡A ver, pégense un bailecito en la máscara! ¡Pueden! ¡Vaya! ¿Y no le das esas vueltas locas para marearlas, no? ¡A la vuelta! ¡Dale, dale la vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué chucha! ¡Vale, dale! ¡Vas, más! ¡Que le quede como loca, eh! Dígame, ¿qué tal el Halloween Fest? ¿Cómo la están pasando? ¡Súper bien! ¿Qué es lo que se conmemora el 31 de octubre? ¡El escudo! ¡Ya ven una foto! ¡A ver, dale! ¡Dale! ¡Dale la foto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya te lo vendiste! ¡Y mostrate la pechuga! ¡Ay, mi amor! ¡Me encanta! ¡Y no puedes mostrar chichipa en la banda! ¡No, no, no, no! ¡Está bueno, va! ¡Qué belleza! ¡Uy! ¡Acá está, acá está, acá está, acá está la diablo! ¿Qué pecados has cometido o vas a cometer hoy? ¡De todo, de todo! ¿Qué es lo que quieres probar hoy esta noche? ¡De todo! ¿Le haces a la orgía? ¡Claro, obviamente! ¡Uy, qué rico! Ya sabes, más luego, después del Halloween Fest, armá la orgía. ¿Para meterte el trincho? ¡Obviamente! ¡Qué rico! Ahí para arder, ahí quemarlo. ¡Qué tal, guapa! ¡Uy! ¡Bien! ¡A vueltas! Tú eres Men in Black, Keila Calle... ¡Uy! ¿Y ese qué? ¿Hombres de negro? ¡Qué hermosa que eres! Eres la mujer de negro. ¿Y te gusta el negro que te atrae tuyo? ¡Obvio! ¡A ver, dale un beso! ¡Bien! ¿Soltera, casada, divorciada, cómo es la huevada? ¡Soltera! ¿Y ya vacilaste esta noche? ¡No! ¿No vas a vacilar? Un mensajito a la humanidad. ¡Qué huevada! ¿Qué huevadas vas a hacer esta noche? ¡Bien! ¡Muchas! ¡Uy! ¿Y cuál es la huevada más loca que has hecho en tu vida? ¡La calavertebra! ¡Ay! Me hace parar la calavertebra. ¡Uy! Me encantan todas tus vértebras aquí. Espero que también te gusten mi vértebra. ¡Bien! ¿Te gustan mi vértebra? ¿Te gustan mi vértebra? ¡Claro! ¿Si viste el video de la Coca-Cola? ¡Sí! ¿Si lo viste? ¿Y lo practicaste o no lo practicaste? ¡No! ¡No! ¿Quisieras probar? ¡Claro! ¿Cómo te llamas, mi amor? ¡Juliana! ¿De dónde eres? ¡Ya soy! ¿Soltera, casada, divorciada, cómo es la huevada? ¡Soltera! Mira, cuando alguien te pregunte con quién vacilar, le tendrías que decir con el huevo. ¡Bien! A ver, ¿con quién vacilaste? ¡Con el huevo! ¡Qué rico, huevuta! ¿De qué te viste impresa tú? ¿De nada? De pirata. ¿Y te gusta coger la espada? ¡Puede ser! ¿De dónde eres tú? De aquí, de Sol. ¿Y qué tal estás viviendo acá en la Halloween Fest? ¡Súper bien! ¡Increíble, la verdad! ¡Súper arrecho, ¿no? ¡Sí, súper arrecho! ¿Qué bacal? ¿Recomendarías a la gente en la AzoFest que digamos hacer estos buenos Halloween Fest? ¡Sí, obviamente! ¿Hay hartas conejitas Playboy acá, eh? ¡Sí, muchísimos! La verdad, sí, pero es que no se sale atendente. Oye, contigo bailé, ¿no? ¡Sí! ¿Y tú ya tienes tu backbone y tu conejito magro? ¡Sí! No, tengo mi esqueleto. ¿Qué lees? ¡Ah, de hecho! ¡Bien, Sabiñayo! ¿Todo bien? ¿Veniste vestido de careverde? ¡Ah! ¿Tu mujer? Ya, pues a ver, dese un beso, dese un beso. ¡Puta, qué rico! ¡Que se besen! ¡Que son parejas a veces! ¡Vaya ahí! ¡Eso es! ¡Que vive el amor y que vive el culé! ¿Cómo estás? ¡Aquí! ¡Súper feliz de tenerte a ti! Oye, ¿y de qué chucha veniste vestida? ¡De policía! ¡Pero a mí no soy el inimigo no que violaron! ¡Chucha! ¡Ya le tengo la caja de dulce beso! ¿En serio? ¿Ves? Ahí está, a ver, dulce beso. ¿Y mi dulce beso? Ahí me va a dar el dulce. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Yo no quiero agua, yo no quiero agua. Yo quiero bebida. Yo quiero bebida. Me van a hacer verga acá. Acá está Pablo Escobar. ¿Qué pasa, Pablo? ¡Eh! Aquí, todo, todo bien, todo bien. ¿Ya repartiste la merca? No, no, ya todo bien, todo bien. Aquí ando suave, suave. Ah, bueno, ¿tú eres una diosa griega? ¡Obvio! ¡Uy, tremenda diosa griega, me encanta! ¡Obvio, obvio que sí! ¿De dónde eres diosa griega? Yo soy aquí a suave. ¿Veniste con mi marido o estás soltera? ¡Soltera! ¡Bien! Un mensajito de la humanidad, mi amor. ¡Disfrutan! ¡Viva la vida! ¡El cruceto, el cruceto! ¿Cómo, cómo? ¡El cruceto, el cruceto! ¿Chucha, te la estabas vacilando? ¡Claro! ¡Me vi a la de aquí! Oye, ¿y de qué chucha veniste vestido tú? ¡Del cóndor! ¿El cóndor? ¿Cómo es el cóndor? ¡El cuello, piñón! ¡Ah! ¡Alancas! ¡Ah, chucha! ¿Tú eres el cóndor del escudo? ¡No! ¿Según vos? ¡Ya bien, a ver, pon la foto, pon la foto ahí, ya! ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te llamas, mi amor Sota? ¡Karen! ¿De dónde eres Karen? ¡De aquí, de hoy! ¿Soltera, casada, divorciada o cómo es la huevada? ¡Soltera! ¿De qué veniste vestida? ¡Ay, voy, normal! ¡Soy feliz casa! ¿Ahorita veniste vestida normal? ¿Y después vas a estar desvestida? ¡Vesad! ¡Ay, mi ñaña, gracias! Bueno, aquí me encuentro con una angelita. Oye, has tendido las alas, por lo que veo, ¿ah? Sí, de ley hay que resaltar, sí o qué. Yo digo que hay que resaltar. Así es, me encanta. Pero tú saltas siempre. De ley. A ver, pégate unos brinquitos, a ver, quiero que salte. Así, así, así. ¡No, se me saltan las chichis! ¡Con eso, pues! ¡No, es que! ¡Eso quiero que salte! ¡Que me salen! No creo que se te salen. A ver, vamos a ver, vamos a ver si se te salen o no. Vamos a ver, salta. Casi, casi. Casi, casi. Eres una angelita muy hermosa. ¿De dónde eres vos? De eso que estoy. ¿Soltera, casada, divorciada o cómo es la huevada? Soltera. Solterita. ¿Y disponible para la huevada? De ley. Oye, ¿qué me decías hasta la cámara? ¿Qué me decías? ¿Qué me pedías? Yo le dije si es que le puedo dar un beso o un pico, lo que sea. Ah, bueno, dame. No pasa nada. Ya, pero un beso o un pico. Lo que tú quieras. Me exité. Oye, usted es una diabla, carajo. Es que por eso me disfracé de aquel, porque diabla ya fui todo el año. Y más tarde saltamos, brincamos. De ley. En la cama. Bueno, aquí estamos en el área del rey. Esa es el rey. ¿Qué tal mis años? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Aquí en Alonso y Facebook. Esa es. ¿De dónde son ustedes? De acá de Asogue. Somos del Team Mintiendo, ya saben. ¿Ustedes son los de Asogue? Nosotros los mismos, los mismos. ¿Ustedes están en Facebook, en YouTube y todas las huevadas? En todas las huevadas. ¿Qué nomás hacen ustedes? Hacemos podcast, chistes y todo. Próximamente OnlyFans, ya saben. Bien. ¿Y qué tal está el Halloween Fest? ¿Qué tal? Una de las mejores fiestas para finalistas del año. Oye, veo que están repartiendo tragos, ¿eh? Esto es de coceros licores. Es un trago de aquí de la ciudad. Puta, que me han meado en la boca. Esto es contenido para OnlyFans. ¿Ya se han vacilado alguna pelada esta noche? Nada, Dios. Todos nos estamos con novia. Para que vean que la gente de Asogue es fiel. Ya, ya, posi, posi. Un mensajito a la humanidad. Recuerda que para el amor no hay edad, pero para la cárcel sí. Así que vacírate una vieja, Yayo, vacírate una vieja. Buena, buena. Bueno, gracias, mi Yayo. Vamos a dar vuelta por acá, vamos a ver cómo está la huevada. Ya, la foto, dale. Aquí la gente del rey mirando fotito y todo. ¿Qué tal, mi Yayo? ¿Cómo se llama? Viviana. ¿Soltera, casada, divorciada o cómo es la huevada? Soltera. ¿De aquí mismo de Asogue? Sí, de aquí. Qué hermosa que son las mujeres de Asogue, déjame decirlo. ¿Y de qué veniste vestida? De nada, solo este de colada. No vienes vestida de nada, pero ya mismo te desvistes todo. Uy, me encanta. ¿Ya has vacilado esta noche? No, todavía no. ¿Estamos vacilando ahorita, pues? Qué bella esta mujer, carajo. Un mensajito a la humanidad. Lo que quieras. ¿Están aquí viniendo a la corta solo por connor? ¿En serio, mi amor? Ay, qué bello. Qué guapo, mi amor. ¿Y ustedes de qué vinieron vestidos? ¿De adan y eva en pelotas? ¿De qué Dios se crió? Yo era una hada, pero ya fui a guardar las alas porque ya todo el mundo me empujaba. Éramos ángeles, carajo. Somos hermanos. Somos hermanos, pero no parejas. O sea, vinimos en el franz pareja. O sea, aquí es por incesto, entonces. Mi prima, mi prima. ¿Tu prima? Sí. Qué linda prima, me encanta. Gracias. ¿Ustedes de aquí de Asogue? Sí. ¿Qué bello? ¿Y tú que estás con la menstruación? ¿Qué tal? Era una mano. Ah, verdad. Era una mano, pero ya te voy. ¿Y qué se celebra el 31? El día del escudo. A ver, díganme tres elementos que están en el escudo. A ver si saben. El cóndor. Las banderitas. Y los colores. La montaña. El barquito. ¿Ya? ¿Sabes que yo quería venir vestido de Adán? ¿Qué pasó? ¿Me ha aparecido la Eva? O sea, ¿puedo aparecer? Adán, déjame verla. ¡Eh! No, después se me ven las vergüenzas. Eso sí, me gusta. Eso sí, dándome la espalda. Me gusta. Oye, está bonito este escenario. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la hueva de aquí? Te tomas fotos. Ya. Y... ¿Cómo me tomo fotos? Tómate una foto. Posemos como que es una foto. A ver, a ver. Chepa. Dale. Te decimos Chepa. Uno, dos, dos, tres. Chepa. Y como decía, chúpalos. 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 Acá para que te exorcice, pues, ¿sí o no? Tú exorcizas, no, la monja. Es la monja loca. ¿Cómo así tiene sangre? ¿Que lo muerdes o que no? Sí, la despescuesa. ¡Uy, qué mala! Oye, tú eres el guasó, a ver. Sí, pero ya se me quita el maquillaje. A ver, ríete, ríete. No, pero tenía que reírte. ¿Qué miedo? Anda, va y nación. No, no le sabe. A ver, ¿qué tal vez? Se supone que era pirata, pero ya. ¿Y usted es patichica? No, yo me vengo vestida de Batman. Según yo me veo bien, no sé cómo me vea, pero ¿cómo usted? ¿Usted qué opina? ¡A ver, no, no! ¿Puedo mandarle un saludo? A ver, mándale un saludo. Ya, un saludo para... ¡Me vale verga! Esto es algo que nunca he visto en la historia. Batman es guasón. Es que somos rivales, somos rivales. ¿Ah, son rivales? ¿Y tú que te has chupado la menstruación y has hecho el payaso con lo que ves? Ya. Oye, pero a ver, tú eres Batman. Batman es el superhéroe murciélago, ¿verdad? ¡Moverle gas! O sea que tú coges y muerdes el pescuezo y le sale sangre. Pero muevas cosas sin mover también, o sea. ¡Mueve! A ver, pero tiene que mueva. Pero es que es el chiste de tener contacto. Aquí está, ve. Aquí está el contacto, ve. Vamos, vamos. Hágale, hágale, ve. A ver, ahí tenemos ya. Hoy tú chiquitito, voy contigo. A ver, levántame a mí, a ver, vamos. Levántame a mí. Pero no se levantes, que no soy experta en esto. También, levántame a mí. A ver, vamos a ver, levántame a mí, a ver, vamos. Uy, a ver, uy. Uy, uu, uu. Así es como lo hacemos las azogueñas, ya saben. Llegan azogues y dicen, puta, qué rico. Claro que sí. Mi ñaña, dime, ¿qué se celebra el 31 de octubre? El día del escudo, mi pana. Pero en Ecuador, en Ecuador, en otras partes se celebra supuestamente Halloween, pero aquí como somos fastidiosos, hacemos eso. Dime tres cosas que aparecen en el escudo. El cóndor, los colores de la bandera y los laureles. A ver, un mensajito para la humanidad. Simplemente chupen como locos. Ok, tú lo chupas como murciélago y le churbes la sangre. ¿Cómo debe de ser? De uno al pescuezo. De ley. Yo me apunto, me levanto de la cama con la sábana metida en el culo de tal construcción. Están bien, están bien. ¿Cómo están, mis ñaños? ¿Cómo le están pasando aquí en el Halloween Fest? Está increíble, está súper chévere, me encanta. ¿Tú bien, mis ñaños? No, pies tostos, hermano. Disfrutándole en bomba. ¿Ustedes son hermanos? No. ¿Los hermanos Dahmer, no? No, no, sí, están ahí. ¿Soltera, casada, divorciada o cómo es la huevada? Mucha, medio casada. ¿Vos de qué viniste? Yo vine de Milita. De Milita. ¿Ustedes son amigas? Somos primas. Oye, son idénticas, son idénticas. Sobre todo. Sobre todo. ¿Soltera, casada, divorciada o cómo es la huevada? Soltera. ¿Y cuándo le hace un golpe de estado al corazón de un chico ahí? Pues cuando aparezca, el ideal. Pero acá, ven, acá están los chicos. A ver, bueno, acá dice, la chica dice que ya tiene novio, pero acá está soltera y disponible. ¿Cuál de los dos le va a conquistar el corazón acá a la mía? Yo estoy casado. ¿Está casado? ¿No le quieren conquistar el corazón? Por ahí yo le veo aparecer ya alguno. ¿Por ahí que le conquisten el corazón? ¿O que le conquisten el calzón? ¿Qué se celebra o que se conmemora el 31 de octubre? Viales con Nacional. Quiero que me digas R con R guitarra, R con R barril. R con R guitarra, R con R barril. Nah, pero habla con tu acento. Es que viví un tiempo en la costa, entonces por eso hablo medio costeño. Pero yo quiero que hables con tu acento para ver si me calzoneas. Te toca a mí. Lo siento, es que me excité. Un mensajito a la humanidad, diosa griega. Cuídense mucho y salgan a perrear, disfruten de su vida. Bueno, aquí me encuentro en el área de la venta de hamburguesas y me he encontrado dos chicas hermosas aquí en el Halloween Fest. ¿Cómo te llamas, Angelita? Elisa de Noticias. Daniela. A ver, ya estoy un poco mareado, me han dado trago, qué vértebra. Y usted, tan blanquita, ¿qué es? No se enronche en el infierno que tanto juegue. Soy la Miss Colegiala. ¿En serio, la Miss Colegiala? Voten por mí. ¿De dónde, de dónde? ¿De qué colegio? Es 16 de abril y soy candidata a Miss Colegiala de la Cámara de Comercio de Azoves. ¡Ay, qué belleza! ¿Y vos, Miss, de qué eres? Yo no soy de nada, soy mejor amigo. ¡Eh, de la pobreza, dicen! ¿Y qué tal están viviendo acá el Halloween Fest? ¡Oye, está súper bonito el ambiente, está súper bonito! ¿Cuándo me invitan a su colegio para hacer alguna huevada, alguna cosa? ¡Cuándo están, están abiertas siempre! A ver, demuestra lo Miss que eres, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Primero quiero que modeles a la cámara, a ver, ¿cómo modela a la Miss? A ver, eso, ella es Miss Diabla, la blanquísima que ya después se pone rojita y azulita. Quiero que me digan, ¿qué se conmemora el 31 de octubre? El Día del Escudo del Ecuador. ¡Eso! Tres elementos que tiene el escudo. El cóndor, las espigas y ya no sé qué más. Pero recuerda, recuerda la imagen del escudo, ¿qué más tiene adentro? Un barquito y el mar. La verdad, las cosas como son. Un mensajito a la humanidad. No tomen. Vivan lo que puedan porque al final se van a morir. Aquí están mis dos conciencias, la conciencia del bien y la del mal. A ver, ¿qué me aconseja la del bien? Que deben disfrutar su vida, no dejen que nadie les diga lo que tienen que hacer porque ustedes tienen que disfrutar. Esa es la conciencia buena, ahora la conciencia mala. Háganse culo, hasta que no se acuerden de lo que hicieron hoy noche. Y eso ha sido todo por hoy aquí en el Halloween Fest. Gracias a Lazo Fest por la invitación. La gente de Azogues, una maravilla. Me encantó los disfraces, las chicas super power. Bailan muy bien, ah, besan muy bien. Y los chicos también, uy, bailan muy bien. Pero qué chévere, qué chévere mi gente de Azogues. La verdad es que me ha encantado. Espero que me vuelvan a invitar. Espero venir muy, muy seguido. Y sí, me han pensado tanto que me he estado, mira, me limpiando aquí el labial. Ya está todo ese, se desapareció el labial. Ya saben, mis ñaños, déjenme un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en Boba, más que la gripe. Más que el Azogues y el Halloween Fest. Suscríbete y si no tienes que darle a YouTube, hazme el favor de quedarte un ahorita mismo y suscribirte. Se los quiere. ¡Chao! ¡Suscríbete y si no tienes que darle a YouTube!